Durante la crisis que se está dando últimamente en el sector agrario, sobre todo con los productores de papas en distintas regiones del país y Cajamarca también no ha sido ajena a ese golpe de disminución económica que ha tenido, quizás por las políticas nacionales, las políticas públicas, en donde se está permitiendo ingresar al país grandes cantidades de papas para reemplazar a la producción nacional que tenemos. Entonces, frente a este acontecimiento, varias regiones del país han rechazado, la forma como está trabajando y ha habido un reclamo muy contundente por parte de los productores. Cajamarca no ha sido ajeno a ello y se ha hecho llegar también con todas las exigencias que el Ministerio de Agricultura ha solicitado para ver de qué manera podemos mitigar este efecto económico en los productores momentáneamente. Como gobierno regional se han hecho todos los trámites que se ha solicitado del Ministerio de Agricultura desde las inscripciones, desde las fichas técnicas que teníamos que levantar a través de todas las agencias agrarias. Se ha logrado colocar dentro de esta propuesta del Ministerio de Agricultura y poder también a los productores rescatar de esta crisis productiva que tiene en este momento, sobre todo en la parte económica. Hasta este momento nosotros lo que se ha venido trabajando, lo que se ha hecho, todos los esfuerzos del gobierno regional con las distintas agencias agrarias y los profesionales técnicos que están asignados a este trabajo, hemos logrado presupuesto para que esto se pueda comprar sobre los 4 millones de soles, que esto equivalería más o menos a sobre las 4 mil toneladas de papa que estaríamos hablando de Cuterbo, Chota, San Miguel, Celendín, Hualgayoc, San Pablo, San Marcos, para poder comprar parte de su producción y así pues no dejar que el productor o papero aún se vea afectado más todavía en esta campaña de producción, sino rescatarlo para que la próxima campaña pueda también producir. Y obviamente esto tendrá que ir acompañado, pues, y ojalá el gobierno central con las restricciones de productos de fuera del país y poder también nosotros así proteger nuestra producción nacional. A un solo el kilo desde mañana ya se deberían empezar las acciones que corresponden para poder empezar a comprar esa papa y destinarla a los lugares que están establecidos dentro de la normatividad. El primer punto y objetivo es destinar los programas sociales para que ellos puedan hacer uso de este tubérculo o de la papa y poder ellos consumir como corresponde y así también, pues, de paso, aprovechar la promoción a consumir mayor cantidad de papa nacional, mayor cantidad de papa regional y sobre todo entendiendo que es un producto de nosotros, de nuestra canasta básica familiar. Que tengan la fe, que mantengan la confianza siempre en su gobierno regional, que va a estar trabajando, lo sigue haciendo con todo el esfuerzo, el empeño que se merece para que al menos salvaguardar algunos intereses propios de los productores y que no desmayen, alentarles de alguna manera para continuar con la producción en nuestra región, ¿no? Se viene el proyecto papero, ¿no? Definitivamente, justo eso nos llena de emoción también porque no solamente estamos pensando en la producción, sino también darle valor agregado y ojalá industrializar la papa y no solamente ya vender nuestras papas como tal en los mercados, sino ya sacar con valor agregado en otras presentaciones, no solamente para acá, para el país, sino también ojalá a otros mercados del mundo y podamos lograrlo eso juntamente con todos los productores.